Buenos días plebes, yo soy Yao Rose y hoy vamos a hacer una actividad muy padre pero en lo que entra mi intro yo me voy a pintar, así que nos vemos Ya estoy lista, últimamente me gusta este delineado que es como ahumado pero hoy lo hice en tono café oscuro, se los recomiendo mucho, les va a resaltar mucho el ojo Ahora voy a voltear mi teléfono así Y les cuento, hoy vamos a ir a un salón de belleza, ahí siempre yo me arreglo el cabello, las uñas y bueno me van a dar un tratamiento para quitarme el frizz, para nutrirlo, para ponerlo bonito porque se me enreda y pues para que me quede más lacio ¿no? si ustedes se fijan aquí, el ondulado pero antes quiero desayunar así que vamos a desayunar Ya voy, ya desayuné plebes, ya estoy lista, ya voy para allá y bueno los veo ahí en el salón y bueno los veo ahí en el salón plebes, ay quiero que vean ahí mi pelo, ya me lo van a lavar ya les presento a la chica que me lo va a lavar este es laseado de ayer pero vean, o sea si se me ondula de abajo, ya me urge vamos a ver como me queda el tratamiento ella es la chica que me va a lavar el cabello, ¿cuál es tu nombre amiga Selena? y bueno pues vamos a ver el proceso Hola, mi nombre es Selena y yo la ayudé a Wendy a hacer parte de lo que es la nanoplastía de Rosy hice el shampoo que es para quitar cualquier exceso de grasa que tenga el cuero cabelludo para limpiar y que el producto se adhiera mejor y permanezca por más tiempo aquí nos dedicamos a muchas cosas pero mis especialidades son maquillaje lash lifting, pigmentación de ceja, depilación, diseño mani y pedicure, alaciados, express, queratinas, botos y nanoplastía una cirugía capilar consiste, la cirugía capilar es un alaciado pero no te maltrata el cabello, no daña el que te hicimos es uno orgánico, no contiene formol, está hecho a base de aceite de argán ella es de uva, es totalmente orgánico, no pica, no daña la fibra capilar, no reseca el cabello sino todo lo contrario, lo hidrata sigue que van a secar, entonces ya no van a escuchar más que van a ver cómo me secan el cabello y lo alacia al mismo tiempo que nosotros manejamos se llama Organ Pro, no la maneja nadie más nosotros aquí la manejamos en Cancún, tenemos aproximadamente unos 4 o 5 meses las clientes se van súper contentos, súper bien, su cabello súper rico no pica, no arde, se siente súper bien, no te lastima, no te hace llorar los ojos lo pueden utilizar personas que están embarazadas, personas que son de piel delicada personas que normalmente no se harían una queratina por el formol estoy especializada en manicure, pedicure, uñas, en gel, en planchados, en queratinas y en alaciados permanentes y en alaciados permanentes hola buenas tardes, soy Alexis y pues prácticamente yo ya llevo 5 años atendiendo a Rosy igual siempre le he hecho los cortes y lo que es también pues queratinas es lo que le he hecho en muchas ocasiones pues yo aquí mi especialidad son cortes de hombre, de mujer todo lo que es barbería y pues todo lo que son botox, queratinas, nanoplastías tintes, decoloraciones, rayos hola que tal, mi nombre es Salvador Ramírez a cargo de recepción Estilos te invita a descubrir tu belleza contamos con varios servicios y estilistas a tu disposición para mejorar tu imagen y embellecerte estamos ubicados en la supermanzona 26 frente a Materama, avenida Aptancá a un costado de Café con Gracia con mucho gusto y amablemente estaremos dispuestos en recibirte y atenderte nuestro horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado